Rompiendo el horizonte, montañas de misterios, de leyendas y de historia. Los Andes FM 95.3 Frecuencia de los Andes, música con las alraíces de nuestra tierra. Noventa y cinco punto tres, estás escuchando Frecuencia de los Andes. FM 95.3 Frecuencia de los Andes, la que rompe. Noventa y cinco punto tres, estás escuchando Frecuencia de los Andes. Frecuencia de los Andes, la que rompe. Noventa y cinco punto tres, estás escuchando Frecuencia de los Andes. Noventa y cinco punto tres, estás escuchando Frecuencia de los Andes. Noventa y cinco punto tres, estás escuchando Frecuencia de los Andes. Noventa y cinco punto tres, estás escuchando Frecuencia de los Andes. Noventa y cinco punto tres, estás escuchando Frecuencia de los Andes. Noventa y cinco punto tres, estás escuchando Frecuencia de los Andes. Porque somos más que el amor eterno, más que un sueño existido, yo te amo de abrir. Somos lo que Dios quiere que seamos. Somos lo que Dios quiere que seamos. Noventa y cinco punto tres, estás escuchando Frecuencia de los Andes. Gracias por ver el video.